Arriba la vieja usanza argentina Atención, 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 la función va a comenzar Venga, no se quede afuera, mire que le va a gustar Venga, atención, atención, venga, la función va a comenzar Venga, ferma, que le va a Weber Arriba la vieja usanza argentina ¡Viva la patria, carajo! ¡Viva la patria, carajo! ¡Llegamos!